Hace tiempo no te veo, y no te niego que me matas el deseo Anoche hablé con el espejo, y pude verte si yo soy tu reflejo Tú y yo soy iguales, eh, tú y yo soy iguales Hello, bienvenidos todos de vuelta a mi canal de YouTube Estamos a hoy día número 7, finalmente de este Makeup Challenge para el día de San Valentín Sé que son unos días tarde, no seguí constante Pero aquí estamos antes del día de San Valentín con el día número 7 Y este es el último video para este Makeup Challenge para el día de San Valentín Espero que estén disfrutando de estos videos, no se les olvide de darle like, suscribirse Y dejarme en sus comentarios cuál ha sido el maquillaje favorito de ustedes Así que vamos a empezar So, el día de hoy voy a estar utilizando la misma técnica del live pasado Simplemente voy a estar cambiando los colores para que puedan ver cómo utilizo yo esta técnica El maquillaje tiene miles de opciones de cómo usarse Así que yo ya me pegué mi tepecito Y voy a estar empezando con este moradito Y este es de la palette de James Charles by Morphe So, vamos a ver qué tal queda este El otro me gustó bastante Así que, ah, quise volver a usar la misma técnica Pero en diferentes colores para ver qué tal queda So, vamos a empezar con el shape moradito Y como empezamos, vamos a empezar delineando Marcando esta línea Al final hacemos la turbita Que si van a agarrar más pigmentación lo pueden hacer Estoy utilizando el shape más fuerte, el moradito Para ahorita que hagamos blend Que difuminemos o si dejamos uno más clarito Para eliminar ese contraste Is that your face? So, ahora voy a estar lista No sé qué me pasa el día de hoy Que mi Spanglish está de la patada Ando mixeando todo y no me salen las palabras So, ahora voy a estar utilizando la palette Había visto otro moradito light So, vamos a ver La 38F La 38F Y voy a estar utilizando este moradito Que es un color lavender Moradito clarito Para difuminar Uh, I like this man better Y este lo vamos a poner así arribita Para difuminar el color más fuerte Movimientos circulares, circulares Recuerden que si quitan el shape de abajo No se preocupen Pueden siempre venir y calcarlo de vuelta Con movimientos circulares Ahora voy a venir con la misma brochita Voy a agarrar más moradito Fuerte Y vuelvo a hacer lo mismo Para volver a calcar lo morado fuerte Así Luego ya sin ponerle nada Volvemos Movimientos circulares Déjenme saber si han recreado Algunos de estos maquillajes Que les he hecho El dedo que sí Así que me gustaría mucho Que me etiqueten Ya sea en mi Instagram O en mi Facebook Va a estar en la descripción de abajo Ya saben En el TikTok Vayan y siguenme mi TikTok Que yo estoy obsesionada Con todo lo que he hecho Tengo varios borradores Que todavía no subo Y a veces le pienso ¿Lo subiré o no lo subiré? Ahora voy a estar agarrando El corrector Igual vamos a hacer lo mismo Vamos a limpiar A mí me gusta ponerme El corrector en la mano Y después de ahí Lo voy a agarrar Y lo empiezo a limpiar Me gusta como poner Mucho en la parte del medio Porque pues ya sabemos Que vamos a limpiar esto Levantar el párfado Para ver donde va a quedar la línea Y empezar a limpiar Voy a acordarme respirar Porque Ya saben que tenemos que aguantar El respiro Queremos tratar de hacer Lo más derechito que podamos El movimiento De media luna Lo venimos a agarrar más Ya recuerden A mí me gusta aplicarlo en medio Y ya después de ahí Lo jalo hacia arriba Como para suavizar el pulso Y poderlo hacer bien Relajamos, relajamos, pasamos Cortamos y subimos Hacia la media luna Cortamos y subimos Hacia la media luna Déjenme saber Si han aprendido algo De estos maquillajes Que les he hecho Sé que no me he hecho Toda la cara completa Porque si de por sí Ya es larguito Cuando estamos haciendo Las sombras No quería que estuvieran Súper largos No quería algo rápido Pero ya les he seguido Vídeos de cómo me hago Mis cejas Sé que muchos me preguntan Ah, me gusta cómo te das Mis cejas Cómo te las haces Si no me equivoco Ya tengo un video De cómo me las hago Vayan y veanlo Si no Déjenlo saber Si quieren que haga Uno más detallado Y actualizado La verdad es que ahora Que he practicado Más el maquillaje Como que siento Que me está saliendo Mucho mejor Recuerden que Aunque tú no sepas Hacerte tu maquillaje La práctica La práctica Te ayuda bastante Yo literalmente No sabía Hacer En mi maquillaje Pero me gusta Me apasiona Empecé a practicar 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 Hasta que No soy profesional Sabía Pero Me defiendo Así que ahora Voy a estar aplicando Como base Porque creo que En el video anterior No apliqué base Y aunque me gustó El maquillaje Me ha gustado Que abajo Del glitter Había habido Como un tono Rosita Entonces es algo Que yo dije Pero a todos modos Salió bonito Entonces ahora Si voy a estar Aplicando El moradito No el que usamos En estos Ahora si vamos a usar El moradito Aunque El glitter Va a ser Placeado El día de hoy Entonces voy a estar Agrando Este moradito De la Everyday Check 35C De Morphe Y va a ser Muy muy leve Lo agarramos Hacemos Tab Para remover El exceso De sombra Y vamos a aplicarlo Ahora quise Hacer Unos tonos Moraditos Porque pues El moradito También lo usamos Para el día De San Valentín Ya que Casi todos Pero mayoría Rosas Uno que otro Medio rojizo Esta base Es como Para sellar Lo que es El corrector Y este es Un color Más Lavender Definitivamente Esta semana Voy a Lavar Las brochitas Miren que Bastante Uso Le hemos Dado Esta semana Y recuerden Que Lo pueden Usar Pueden Usar Y pueden Hacer Cualquier Tipo De La misma Técnica Diferentes Colores Pueden Hacer En rojos En cualquier Colores Que ustedes Quieran Amarillos Anaranjados Para Un Una sombra Inspirado En el atardecer Pueden usar Diferentes Hay El maquillaje Hay mucha Variedad Así que Así que Voy a estar agarrando Este plateado De aquí De la Palette 39L Headlight De morphe Voy a estar agarrando Este plateado De aquí Y es El que voy a estar Utilizando En toda esta parte Para ver De conmigo De conmigo De conmigo Amanecer Amanecer Y se acerde En plateado Y es que No ocupa Du Simplemente agarras La sombra Y la aplicas Pero donde no caiga Sombra Vas a tener Este contraste Del color Moradito Que aplicamos Abajo En vez de El color Del color Que me pasó En el video Pasado Pero Dio Dio resultados Dio un color Neutral Rosita Que Se hizo Blank Con el Con el Con el De arriba 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 Este me gusta Bastante Porque miren Que Que bonita Y pigmentado Están De arriba 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 lo aplicamos en todo el párfago, ven que hermoso y vamos ahora sí a ver lo que es el resultado final así quedó el maquillaje del día de hoy, espero que les haya gustado, a mí me gustó, miren qué hermoso lo único que agregué fue un inner corner, una sombra glittery color blanca que se difuminó como color champagne rosita y el rosita abajo y así fue el maquillaje de este último día para Vida San Valentín muchas gracias a todas las que han visto mis videos, las que me han mandado un mensajito de Messenger y en Instagram, se los agradezco de corazón, gracias por el apoyo no olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amistades si te gustó y si recreas este maquillaje, algún otro maquillaje que yo hice etiquétame en mis redes sociales que yo te veré y te daré muchos corazones espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima